Muy bien, hablamos ahora justamente de un uruguayo que la está rompiendo en Inglaterra y que apunta a ser gran figura del próximo mundial como es el pistolero Luis Suárez. Como todo ser humano exitoso tuvo una etapa muy complicada en su vida. Y contamos, ¿qué le pasó al pistolero Luis Suárez? Dos años más en la escuela número 172. Pero la película de Luis Suárez tiene también episodios dramáticos. A los 10 años tuvo que sobrevivir a la separación de sus padres. Incluso se temió que la calle arrebate a la promesa del fútbol charrúa. Con 13 años cuando estaba en Nacional en las juveniles ahí no tenía muchas oportunidades. También fueron errores míos por juntarme con gente que no me tenía que juntar. Entre idas y vueltas a las canchas apareció Sofía, el amor de su vida, a quien conoció cuando tenía 15 años. En 2003, ella se mudó con sus padres a España. El golpe fue tan duro que intentó abandonar el fútbol. Hasta que ella, a la distancia, prometió que algún día se casaría. Suárez tardó tres años en pasar de los juveniles del bolso hasta Europa para reencontrarse con su amada, con quien hoy tiene dos hijos, Delfina y Benjamín. Justo tengo la posibilidad al tiempo de conocer a mi novia en aquel entonces. Fue un golpe muy importante para mí, para mi vida, para mi cabeza, para todo. Y del cual creo que también mucho de lo que he hecho se lo agradezco a ella por todo. Por haber confiado en mí también en ese momento, por obligarme también a estudiar en aquel entonces, que yo era muy, muy vago para eso. Su picardía, forjada en el potrero, puede terminar en una jugada de un fin. Fue una actitud imperdonable. Se perdió las cinco primeras fechas de esta temporada, porque al final del anterior le dio por morder a Branislav Ivanovic, del Chelsea. En un partido donde cometió un penal y anotó el empate al final del potejo. Pero no era la primera vez. En 2010, en Ajax, hizo lo mismo con Bacal del BCB. Lo sancionaron siete fechas. Hace dos años fue acusado de proferir insultos racistas contra Patrice Brown. Ocho partidos de sanción y una disputa con varios capítulos por contar. Hasta un festejo del francés, dedicado al también conocido como Canina. Debutó en 2007 con la selección uruguaya. En el Mundial de Sudáfrica escribió un capítulo N. Llegó a la Celeste a semifinales, aunque él no la jugó. Patito Feo, de su grupo, clasificó primero por delante de México, Sudáfrica y Francia. Mandaron a su casa a Cora del Sur. Y en cuartos llegaría Cana. El tiempo suplementario se extinguía. Los africanos lanzaban su último ataque. Se vio interceptado por Suárez. Y lo que algunos llaman la mano del diablo. Lo demás parece ser un resumen de su vida. Disculción, llanto y felicidad. Sus cualidades le valieron ser imagen publicitaria de varios productos. Aludiendo incluso a sus artimañas en el campo de... Luisito es un buen trabajador. Lo que tiene es que a veces es un poco difícil trabajar con él. Luisito, te traje estos papeles. Además, fue capaz de conversar a distancia con Paul McCartney. Si Inglaterra quedara eliminada ante Uruguay, ¿apoyarías a Uruguay? Con estampa de ídolo, 39 goles lo corona al goleador histórico de su selección. Campeón de la Copa América. Suárez, a ver qué ha sido Uruguay. Suárez, golazo. Gritado Suárez, va por el segundo. Defina que está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen mal ha dicho Suárez! Delirio del Real Madrid. Se rumora que podría pagar por él hasta 110 millones de euros. A un paso de la ansiada Premier League, no es John, Paul, George ni Ringo. Pero es el héroe de Ángel. Luchador de la vida que nunca caminará solo. ¡Qué buena nota! ¿Qué tal jugadorazo? Va a ser figura, estoy totalmente seguro. Un poco mordelón nomás. Sí, también lo había hecho en Holanda y ahora también lo hace en Inglaterra. Aunque ha cambiado. De un año atrás ahora ha cambiado muchísimo. ¡Para bien! Tomó un curso para el control de la ira, te voy a che. Cuando juega fútbol nada más se transforma. Es el Liverpool. También cuando juega fútbol le pongo a veces un poquito... Un poquito si lo miran así con ojos cerrados. Es la frustración del que juega mal en mi caso, ¿no? Bueno, te tengo una recomendación. A ver, si tu equipo está micio y lo quieres cambiar, no tienes ni un día ni seis meses que esperar. Claro, te renueva para que puedas mejorar. Y un smartphone de primera que sí puedes pagar. Cámara, internet, mucha vida social. Conéctate a tu gente y no esperes más. Renuévate con Claro con descuentos de hasta el 70%. ¿Ven a Claro? Cambio, renueva tu equipo. Claro, la red donde todo es posible.